Estoy tomando aquí, en esta cantina No más, para calmar este dolor que me dejara esa muchacha tan divina Así voy a olvidar todas las penas que me lastiman Para poder vivir, para poder vivir toda la vida No creas, que solo lo hago por cobarde o por mentira Si tu bien sabes que mi amor, yo te lo di, sin medida Estoy tomando, sí, de tristeza Aunque sé que el vino, no remedia nada Pero sí calma el dolor que me dejaste Del recuerdo de saber, que nadie me amó Como tú me amaste No creas, que solo lo hago por cobarde o por mentira Si tu bien sabes que mi amor, yo te lo di, sin medida Las noches son más largas cada día Y yo estoy recordándote día tras día ¿Qué haré con este amor, que me lastima? Porque yo fui feliz, porque yo fui feliz Cuando eras mía